El bañadito y bañadito y te da con la... Pa' acá ha sido reconocido que él tenía miedo, porque él pensó que nosotros le íbamos a llevar... Se va a comprar agua a quitarle. Si, estas cosas son para él. Nos queda ochilada. Aquí va aumentado el saco, miren. Esto lo va a dar, miren. Espérate por dentro de las pilas, vamos a buscar. No sé quién lo va a buscar, porque hoy hay divorcio, hay divorcio. Va a haber cash, va a haber cash. ¿Cómo se siente? Mi muchacho, lo estoy diciendo a mi semejante. Ah, sí. Usted tiene que ser polito. Me voy a revolcar. Yo ayer, claro. Ayer no pensaba lo que le iba a pasar hoy, ma. Esa violencia que yo le iba a poner, ma. ¿Verdad? Sí, yo sé. No lo imaginaba. La volví. Pero mire ahí. Usted se va a prender. Y mire, así viéndolo bien, se tiene bastante que prenderme. Porque si yo así los traguitos que le daba, un poquito le daba. Un poquito me daba. Sí, sí. No, no, una copita así estuvimos tomando. No, pero yo... Así, velo un poquito, ve. Porque yo no le quería dar... Sí, yo no le quería dar bastante porque él sabía que... Él me voló, me puse. Yo no puse voló. No, no. Yo medio camotudo me apuesto. Para decirle que todavía anda, todavía no, que no anda del todo bien, bien. Dios mío. Los ojitos ya le están saltando ya. Uy, apúñalo, no se le vayan a derrumbar para abajo. Nos va a poner los lentes para que no me vayan a salir. Sí, va. Vamos a buscar el ciclo. Porque ese... Miren. Así hablando de los camales. ¿Y nosotros lo vamos a vestir o no? Ay, ya va te jampando la pata ya. No, tal vez él, de lo que va a agarrar, puede pasar un camarón también por vestir. No, usted cree que no, pues usted cree que todo se lo va a agarrar. Mire, nosotros hemos andado a veces necesitados de piso. Pero ese hijo el boludo. Esa hijo el boludo lo ganó, eh. Esa hijo el boludo lo dijo quitarte de ahí. No, se va a ganar chulo. Qué hermoso se mira el boludo. Ese me lo dijo quitarte de ahí. Cómo crees que en fiesta de Santa Claus andamos, pues? Yo me puse esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Andamos para dos días, hombre. Me vale que no te james. Qué tronazón de cueste, se oye. Más vale que no trajo el suéter aquel. Me hubiera puesto bien a la vez. Pues sí. Mire, yo a estas zapatillas le traje. Quiero ver. Cuarenta y uno son. No, si deje de él giren, pero usted no le vea el lado malo. Ve al lado bueno, eh. Yo sé, yo sé. Ve al lado bueno. ¿Qué es eso? Lopa de primera. Yo por lo que sí llevo dudas es con los zapatos. ¿Por qué? Y si no le quedan. ¿De dónde es tu papo? Ya no sé. Jajaja. Jajaja. Venga, los teléfonos están inventados. Vamos, hombre, hombre. Y prendiéndolos estoy, pues? No, por eso. ¿Por qué no valen inventados? ¿Dónde? 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 No se venden. No se venden. Pero no le dan para ni 10 centavos si los vendiera. Si los vendiera. Si los vendiera. No tengo necesidad de andar vendiendo los zapatos para el piso. Si, por eso no quiere hacer trucas ahora y pasar materiales. Queremos, diga, viejo. A ver, si va. Ni con esto. Setenta y cinco tablas los van a quedar. Setenta y cinco tablas. Hoy vamos a hacer feria ahora. Hoy vamos a hacer plata. A que le vuelvo le ando. Si tablas. Eso anda peor. Nosotros le llegamos con un negocio y él poniéndolo la tarifa. Yo quiero doscientos dólares. Doscientos. Y cash. Pues ya me casé. Anda, le va a pasar, le voy a poner pa' mí. No, no. A mí lo hay. A mí lo hay. Con chúquelo. Con chúquelo. Que yo no voy a mandar a lavarlo. Ustedes quietos, pues. 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 Ustedes quietos. A donde haya gustado esto. Yo me pongo zapatos feitos, pero... Pero de viejita pícara novia. A donde haya gustado zapatos. No, si estos venían con el traje. Ah, ya lo traía incluido, no? Ustedes venían con el traje, sí. Sí, sí. Es que, es que sinceramente. ¿Cómo habrá gente, va? Que todavía no sale del clóset poniéndose esta pavorzada? Y esto... Yo no estoy tan seguro, pero... Si no me equivoco. Esto es lo que andaba a la viejita. Bueno, que viendo los viejos no están tan felices. No, tú no están tan felices. El gelio, pues. No se los agarra yo. Ah, sí. Están bien. Necesitados todavía los de Cekash. Pues sí. No, no, no. Y aquel juez tiene que estar listo, ya. Ya tiene que estar preparado. Y lo vamos a poner a prueba. Y yo cuando te volando veo bien que yo... Pero vamos a demostrar. Fíjese que... Si él... Si él, este... Anda tan necesitado como dijo Andy hoy. Tiene que estar en el puesto donde le dijimos. Ahí tiene que estar, pues. Ahí, si no está allí, pues. Ya vamos a desear a otra. Ya lo vamos a ver. 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 Bueno, que usted lo conoce. Sí. Y ahorita... Todavía el aliento lo han hecho leyes. Tiene que estar o no lo dijimos. Tiene que estar ya sentadito, saliendo de los viejos. Sentadito. Y con los papeles. Va a quedar así. El bule. Él no se va a conocer. Él. Nosotros, mire, ya lo vamos a poner bien. Tengo esto, tengo esto. Tengo esto. No. Amárremelo. Amárremelo, pues. Amárremelo. Amárremelo, pues. Es que va a llegar más rápido. Hay hambre. Apúrele. Yo hasta dejo sin oír. Amárremelo. No. No, no. Cáncer. Cáncer. Me acuerdo cuando la veía el pulero de aquel. En aquel apelito. Ah. Y el hermano también. Y lo sigue. No te sientes tan malo. ay perdón, muy socado, más flojo ¿y yo le dije que yo lo quería amarrar? él me va a cortar la pata vamos pues, vamos a buscar a quien vamos pues no sé a ver qué sabe no me miento, también es muy grande, mentiroso y al menos de algo me van a servir cosas sirenas de pichas no tienen nada por el kilómetro de barrio digamos que no está con solo tengo me va a ir a las pibes no se me haаботado ¡hey! ¿dónde estamos? tú chicas estabas puntuales como él no ha hecho trato nunca, yo trato con él con nosotros pensó que nosotros iíamos apoyar yo conseguí esto porque diría pichita no me imaginé porque van a ir Si no están... ¿En algo no van a agarrar? No están... ¿Dónde es como el piso? Bueno, vamos a empezar el campamiento ya. Lo vamos a cambiar. ¿Usted se acuerda que dijo que... que sí, la entrada, pero que no lo conoce? No, avienta la cachucha y está ahí. Que no lo vamos a cambiar, pues. De la que traba fue el maestro. Te la cante. ¿Dónde está? Mire, aquí le trajimos estos volados nosotros. ¿Dónde eran las zapatillas? Después viene a buscar el... El de la lámpara mágica, no voy a estar preguntando y diciéndole quién es el tío. Yo le voy a volver eso. Yo lo que quiero es mirar. Esto yo solo lo he visto. En la película de Aladín. No va a pasar de una película. Póngase eso. Ahí están los zapatillos. Miren. Miren. Es pinada que le quitaron esto. Todavía está vivo. No, pero ya anda alrededor de la olla. Ya anda allá. Miren. Ahí están, miren. Nosotros le dijimos que usted no era preocupada por nada. Ahí están. No le consiguieron esto. ¡Rebuca! Me creerías si le digo que esto lo sacamos del galillo de la barca. Está bajado. Está bajado, pero usted va a decir que como... Miren. Antes de todo esto, yo siento que si todo lo sale mal, pues también no puedo pensar que lo pueda salir bien. ¿Y por qué no? No, no, pero miren pues, miren pues. Si las cosas me salen... Si las cosas no salieran mal... Si las cosas no salieran mal... Tienen que... Tienen que rebuscarse porque yo voy a salir huyendo. No, no, no. Lo cambiamos. Lo cambiamos. Lo cambiamos. ¿Crees? No, no, no. Pucha, pero yo siento miedo la verdad. Que me van a discutir... Pum, chica. No, no, no. Siento miedo la verdad. ¿Usted es la camisa, pa? Pum, chica. Pum, chica. ¿Y si lo te escucha? Por después... No, 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 para. Por esa embrieta. Para que no le echen que ver los pechos. Pum, chica. Yo tengo miedo, güey. Yo te tengo miedo, güey. Pura panza de bú, usted ni... ¡Jajaja! Es que hasta las panzas tiene ya de abogado. ¡Hasta las panzas tiene de abogado! ¡Como solo se sentado! ¡No! Se dijo los sentados pasan aquí. ¡Por aquí! ¡Apocina! ¡Ay, Juan! ¡Eres un bebé! ¡Major! ¡Mira! 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 ¡Cómo lo van a conocer! ¡Cómo! ¿Qué? ¿Sí? Ahí ahora me dio la moneda. Ustedes vieron que por la necesidad me están haciendo. Y las pensé vender, pero no me daban nada. Estas venían en la edición limitada. Cuando salió la película de Hall. ¡Jajaja! ¡No! No me vayan a desanimar. Ahí las vamos a dejar. Pómenle la lengua de vaca. ¡Uy! Espere, espere, espere. Le vamos a poner la lengua de vaca. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No le dijimos nosotros! ¡No! 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 ¡Ya lo pide! ¡Ah! ¡No! 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 Ya te voy a recoger. ¡No! No te meten miedo. Espérate un día. No me van a dar la plata. Ajá. Pues si. Todo lo que nosotros hemos hecho. Fíjate que... ... ... Que la mujer chica y esta y esta y masita lo van a dar la barufuche. Pero allí van a estar ustedes. Pobre... Eso. Pobre... ...Eso. Van a estar atrás, adelante. Métale mamá. ¡Pare enfrente! ¡Puchica! ¡No tenga medio niño! ¡Ay, no está mi vida! ¡No se ve la bolsa! ¡Es que usted se ve de pura gente! ¿Cómo? ¿Usted no pensaba que de hacer nada iba a pasar a hacer lo que va a hacer, macho? No, es que como... Fíjense que... No fuera menos que invitar una pasita. Bien, bien. Usted le tiene que dar a una toque como ya de un maestro. Porque ya de un maestro de chorro. ¡Mire! ¡Puchica! ¡Ay! ¿Qué va? Y tiro otra vuelta. ¡Ey! ¡Hasta peluca me van a poner! ¡No sirve! ¡No, no sirve! ¡Mire! Me van a poner peluca. ¡Puede que no así, pues! ¡Puede que no así, pues! ¡No, no! ¡No! ¡Fíjate! ¡Sí! ¡Ah! ¡Pierda! ¡Nosotras! ¡Como! ¡Nosotras! ¡Papá! 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 ¡Y barba también! ¡Barbita, barbita! ¡No! ¡No! ¡Barbita! ¡Mejor! ¡Yo lo que tengo miedo es que me vaya a poner! ¡Papá! 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 Este es el plantio, burbu! ¡Mire el plantio! ¡Es la salsa! ¡Vale! ¡Abrelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mir! ¡Era! ¡Ahí! ¡Papá! 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 ¿Para pagar por fuera? ¿Quiere que le demos una lucradita a su parte? 200 dólares, pues voy a ganar. Ahí tenga, lo vas a hervir. Ah, esta lo vas a hervir. Rojito, acá va. Sí, pero el billete yo lo voy a retirar. Le vamos a explicar porque yo siento que usted me está quedando medio bombador. No, no es que mire, la cosa es el miedo, que yo siento que ustedes le van a traicionar. Le voy a llevar las de Jorge. Vale, este es muy serio. Se traiciona en casa. Este es el de los palos de batería. Miren, nosotros somos así, ganando tranquilos. Pero rastillas no. Es que no le sería falta un poquito de maquillaje. Este es el de los palos de la gente. ¿Cómo? ¿No quiere que me reconozca? Si te tiene la cara, la ratita. ¿Deja a ratas? Pura ratilla pantionera, mira. Es cuando yo le he necesitado y ella me anda tratando. Sí, mire. Le vamos a explicar bien, bien. Te va a agarrar las tres tablas. Tres tablas. Cash. Cash. Expliquele, pues. Hey, hey, confrontémoslo como gente civilizada. Ya. Órale, pues. Ya. Sí, expliquele. Sí, expliquele. Lo que necesitamos es ir allá, aquí, ve. Usted, este, bueno, ya lo de los trámites, ¿dónde lo dejamos a usted? Pero ya después. No, no. Desde leyes ya no me damos a usted. Yo desde leyes. Ah, después va a decir usted, yo aquí no conozco a usted. Llévenme al camino porque... Por eso, va. Sí, sí. Y en eso, ¿qué tal le vamos a dejarlo? Usted nos entrega ya. Vámonos, pues. Vámonos. Sí, porque yo sigo en la hora que... Por eso. Vaya, caminando con estilo, hombre. Con cuidadito, con cuidadito. Porque como él... Cogen las piedras. Porque él quiere volar. Como él quiere volar. Él es el mayor mono ahorita. Ahorita no. Él no tiene que ir en los ralles.